De nuevo se pronuncia penal con sección al Barranca Bermeja por hurtos a estaciones de servicios. Así lo expresa Martín Porrazoa, quien es el director ejecutivo de la entidad en esta municipalidad. ...en el trébol, sino otras estaciones de servicios de la ciudad, almacenes de ropa, que también hubo la semana pasada por el lado del parque infantil. Y en fin, hubo muchos casos que realmente no se identifican, pero que para esta semana, es decir, hoy estamos a puertas de una reunión con la Secretaría de Gobierno y con la Policía Nacional a defecto de que Comillo ya se reunió el viernes pasado para definir qué estrategias, qué condiciones vamos a tener para terminar este año. Pues lógicamente esperaremos con la Policía Nacional los resultados de las actividades que ellos han venido haciendo con las denuncias que hemos hecho. Igualmente, qué controles y qué formas vamos a hacer para contrarrestar los delitos, especialmente en esta época donde hay un gran movimiento de dinero y que pues el comercio se ve bastante afectado. Y es que las alarmas se han encendido ante los repetidos robos a la estación de servicio del trébol. Tres robos en menos de 15 días. Prácticamente estos delincuentes lo volvieron costumbre. Se han dedicado más a lo que son estaciones de servicio para la misma modalidad. Son cinco estaciones de servicio las últimas y esta en tres oportunidades. Pero se especializaron en esa. Lo ven muy fácil, lógicamente. Ahí es donde vamos a pedirle a las autoridades qué estrategias y qué mecanismos se puedan dar para dar con el paradero y la captura de estos delincuentes. Esperan los comerciantes llegar a concretar con las autoridades medidas que garanticen la seguridad de los establecimientos comerciales en Barranca Bermeja.